Mira, estoy en un supermercado donde acá están todas las frutas selectas como algo especial, único, está acá una papaya 8 euros, mira, envuelta para que se proteja, no se dañe y acá dice, hecha en Brasil Papaya seleccionada Solamente hay una Bueno, acá hay unas que están partidas La mitad 4 euros